¿Con cuánto volumen vamos a preparar? Eso es lo que la mayoría no sabe que agarras la mayoría con 40 volúmenes pone porque es lo permitido o le ponen con 20 y dicen no me decoloro nada o le ponen 10, no saben la fuerza entonces el diagnóstico previo para saber dónde estamos parados es muy importante No está tanto de decorar, o sea yo sé que va a ser un éxito sería el trabajo de él no voy a estar en una duda de que no sé si va a salir o qué va a ser ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Nahuel Arnedo me encuentro en la provincia de Córdoba hoy estamos en Salón Manhattan los chicos de Trending Color, Juan Carlos Fernández, Julio Quiroz estuvieron brindando un seminario y los dejo con lo mejor de ellos en la provincia de Córdoba ¿Cómo estás viendo el trabajo de Julio, hermano? Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo vamos, Julito? ¡Cagos! ¡Excelente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!